gracias me dice buenas noches asociación de pastores de la provincia espayas de favorable iglesias orienten a su feligresía sobre candidatos pro vida el pastor miguel ángel alcántara presidente de la asociación que agrupa a los religiosos en la provincia espayas consideró como prudente que la feligresía sea orientada sobre los perfiles de los candidatos que respaldan las tres causales y otros antivalores que se debe orientar a los miembros de las congregaciones a la hora de votar para que voten en contra de todos aquellos candidatos promueven y apoyan la práctica del aborto o de las tres causales sino que también debemos orientar a las congregaciones hasta que voten en contra de todos aquellos candidatos que están de acuerdo con la agenda lgb etcétera las iglesias manifestaron que están cansados de que candidatos lleguen a posiciones legislativas y luego le den la espalda es la información que manejo hasta el momento ahora pasamos con nuestro compañero joan el zavala a san cristóbal buenas noches